Música Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo tiene que enviar su presupuesto a más tardar el 1 de octubre de cada año para el año que entre, en este caso en el año 2021. Eso hicimos nosotros. En un año, señores, con la pandemia y también el próximo año, un presupuesto de crisis en una situación que hemos recibido un país totalmente quebrado, un país con muchísimas situaciones que se darán a conocer en cada ministerio, la situación de cada ministerio también, y en general también del gobierno, su situación fiscal de cómo fue recibida. Y depositamos, como su nombre lo indica, un anteproyecto de presupuesto. Ese anteproyecto será discutido con toda la nación. No se va a imponer nada, como ha sido siempre la forma nuestra y nuestro estilo de gobernar. Se va a discutir con toda la sociedad. Si hay impuestos, proyectos de impuestos que han sido sometidos en otros países, que organismos han recomendado, que no proceden, pues esos impuestos no serán aplicados. Y todos los impuestos que se han propuesto, que repito, serán consensuados con la población, y si hay que eliminar algunos, se van a eliminar, y se buscarán otras fuentes de ingresos. Entonces, todos esos impuestos son impuestos transitorios que durarán solamente para el año 2021, y al final del 2021, entonces nos abocaremos a discutir ya una reforma tributaria que, como yo he dicho en muchas otras ocasiones, nuestra intención es bajar los tributos para aumentar así los ingresos y la base. Y eso yo lo repito hoy, porque esa es nuestra tesis de cómo deben de tener una futura reforma tributaria. Con la diferencia de que estamos hoy, repito, en una economía con una crisis, con una pandemia que ha afectado grandemente a todo el mundo, y que tenemos que sobresalir como vamos nosotros a salir de la mejor manera. Y cómo estamos saliendo ya, porque ha ido mejorando la economía, aunque no en la medida ya de una normalización general. Y qué bueno que la sociedad está activa, vigilante, desapendejada. Siempre lo dijimos, esta no es la misma sociedad de hace 20 años, y se lo decíamos a esto, cuando estaban en la oposición, y se lo decíamos a nosotros cuando gobernaban. Esta no es la misma sociedad. El mundo cambió, y los gobernantes, incluso los políticos tradicionales, deberán de entender que el nuevo modelo y el nuevo paisaje social y humano nos dice que esta sociedad ni está atontada, ni amemada, ni se queda con los brazos cruzados, ni la boca tapada. Esta es otra sociedad. Las medidas. El salario 13. Ustedes saben que eso es un manto sagrado. Que la gente se planifica, y mucho más. ¡Hacen la crisis! En medio de este derrumbe económico, donde se han caído los ingresos de la gente, más de un millón han quedado sin trabajo, y los que tenían unos ahorritos se les fueron. En la pandemia. Entonces, tocar el salario 13, el salario de Navidad, es impensable. Vamos a echar una mirada a la ARS, a la aseguradora de riesgo de salud, que se ganan todo el dinero del mundo, y a las AFP, a la ganancia de los dueños de las AFP. Vamos a echarle una miradita, que tienen el nivel de ganancia y rentabilidad más alto del continente. Oigan bien, las AFP tienen el nivel de ganancia más elevado de todo el continente. Vamos a mirarlo para allá. Vamos a echarle una miradita. Pero voy más. Denme una muestra, señores del gobierno. Denme una muestra, de que ustedes quieren transmitir la idea de que todos debemos sacrificarnos. Eliminen sus dietas, viáticos, teléfonos, combustible, gastos de representación. Eliminen todos los gastos superfluos, señores del gobierno, funcionarios, todos. Bájense el salario en un 30%. Provisionalmente, por un año, dos años, bájense el salario en un 30%, un 40%. Sacrifiquémonos todos. Bájense esos salariazos en las nubes que ganan algunos. No solo esto, siempre han ganado salariazos de hace mucho tiempo. Bájense el salario. Denme una muestra a mí, como un humilde ciudadano de este país, o como el hombre que va empujando la carretilla allí, que todos nos vamos a sacrificar. Bajen dietas, gastos de representación, gastos de tarjeta, teléfono, combustible, gastos superfluos, gastos de vanidad. Bájenlo todo. Voy para el Congreso. Eliminen el barrilito por dos años. Dos años, eliminen el barrilito. Eliminen las dietas del Congreso por dos años. Hay que darle cinco, seis, seis mil pesos por cada vez que se reúnen en una comisión a todos. Eliminen los combustibles. Sacrifiquense, legisladores. Eliminen el cofrecito. Eliminen las exoneraciones. Dejen esas exoneraciones. Déjenlas por dos años. Eliminen todos esos gatos superfluos que se llevan entre las uñas del pueblo, de los trabajadores de este país. Eliminen toda esa vasofia de vanidad que se llevan. Denos una muestra. Enseñenos con un buen ejemplo. Díganme que van a dejar el barrilito por dos años y las exoneraciones de los vehículos carísimos, que son 100 mil dólares. Renunciamos a esto por dos años como prueba de sacrificio frente al pueblo que también sufre. Ajá. Háganlo así, legisladores. Empezando por lo del PRM. Denme un ejemplo, señores legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Hagan como Eduardo y Antonio Octavera. Renuncien a todo. Y como Juan Dionisio. Y como José Horacio. Renuncien a todo y digan, dejamos ese dinero ahí para el pueblo. Denme una muestra. Digan que ustedes se van a sacrificar. O solo el pueblo pobre y trabajador. Hagan por primera vez algo que nunca se ha hecho. Histórico, verdaderamente. Renuncien a todas esas porquerías que tenemos que pagarle a nosotros, a sus vanidades. Empezando por los funcionarios del más alto nivel y llegando hasta los legisladores, los alcaldes, los regidores, que ganan muchísimo dinero para hacer nada. Renuncien a todo eso. Y entonces hablamos de impuesto. En una mesa sentado y hay más comprensión. Pero lo más importante, que lo deje para último. Recuperen los robados. Vayan a buscar palmo a palmo, metro a metro, toda la tierra del Consejo Estatal del Azúcar robada. Estafada este país. Enseñenme que ustedes quieren recuperar los robados, los llevados entre las uñas. Busquen la tierra del CEA. Muchísima está bien valorada, con avalúos altísimos, en zonas incluso turísticas. Recuperemos los robados. Eliminen toda la porquería que tenían en el banco de reserva de darle 100 millones y 200 millones por buen desempeño. Recuperen esos cuartos y así uno por uno todos. Enseñennos que todos nos vamos a sacrificar y que ustedes empezarán con el ejemplo. Hay un principio latino, recogido hace muchísimos años, que decía, Corrutia ótima pésima. La corrupción de los mayores es la peor de todas. La corrupción de los que gobiernan es la peor. Enseñennos que no va a haber dispendio, mal gasto, dilapidación. Pónganse como nosotros, en tierra plana. Pero den un ejemplo, hagan una pepe mujicada, que devolvió toda esa porquería y es un hombre feliz. Devuelvan todo eso al país, sobre todo empezando por ese congreso que tiene tantos gastos superfluos, con barriles y cofres, asquerosos, éticamente hablando, ilegítimos, jurídicamente hablando. Vamos a sacrificarlo, entonces yo así voy a tener comprensión. Bueno, esta gente me está enseñando que sí. Empiecen por los funcionarios del más alto nivel y bájense los salarios. Bájense los macarrullas. Bájense los a mi amigo Paliza. Bájense el salario, ministros, todos. Mándenme un mensaje. ¿Que nunca nadie lo ha hecho en este país? Hágalo por un año. Hágalo por dos años. Enséñenme que ustedes quieren demostrar que el sacrificio vale la pena y que es común a todos y a todas. El gobierno sabía que la población se iba a enfogonar si le salían a hablarle de impuestos en estas condiciones. Ellos lo saben. Nada más en gasolina, en viático y en gastos de representación. Aquí se gasta. Comprando, ustedes vieron uno que gastó en palitos, en aduana, gastó todos los cuartos del mundo, di que en unos palillitos. Y eso sigue. En diferentes instituciones. Hay uno que gastó, que se yo, cuántos mil, di que dando bicochitos. Y otro que gastó, que se yo, cuántos mil, dando servilleticas decoraditas. Eliminen toda esa porquería banal de cuneta y enséñenle a este país que todos somos sobrios y que tenemos la dignidad para exigir, la vergüenza para exigir que haya sacrificio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!